bueno aqui estoy con otro tutorial este es para windows algo extraño pero bueno estoy respondiendole a mrkikergraphics que para lo de GrooveShark pues no podia instalarlo por x y y motivo y despues me dijo que usaba windows y mac y no linux entonces pues es un tutorial para el bueno como lo explico en el tutorial que esta ya publicado se usa prism y una serie de addons de firefox que permiten que uno quite la publicidad y quede como una aplicacion independiente como lo veremos aca asi osea no hay publicidad no es un navegador es como una aplicacion independiente de de GrooveShark eso es lo que el quiere de GrooveShark como tal no encontre encontre una solucion mucho mas simple que estar instalando prism y un monton de cosas entonces encontre fue este GrooveWallrus que es como un programa que accede a a GrooveShark y a LastFM para poder escuchar musica entonces pues lo descargamos si aca lo descargamos aqui queda lo instalamos normal next next como siempre y al final lo que obtenemos es este icono que vemos aca ok ok y pues lo abrimos ehm este es el programa se ve muy simple es muy simple la verdad aqui lo que hacemos es buscar una cancion por ejemplo no Lady Gaga buscamos y aqui me bota pues las que el encuentre entonces aqui le agregamos vamos a poner play ehm no se podemos buscar otra entonces para los que querían una aplicacion independiente de GrooveShark pues ya esta no hay publicidad no hay nada es muy sencillo ehm aqui podemos acceder tambien a cosas de LastFM a la cuenta de uno no se hay otras opciones pero la verdad no no lo busque osea no lo busque a fondo ni nada osea aqui podemos guardar las canciones que tengo entonces voy a poner prueba ehm ok y ya eh no se que mas podamos hacer la verdad como les digo esto fue algo de un momentico yo no soy muy fanatico de Windows y la verdad tampoco soy mucho del tema entonces eh por ejemplo aqui esta el playlist ehm no se pues eso es todo yo creo que es suficientemente simple y funciona osea suena toda la cancion creo que no se puede osea arrastrar el el play si osea no puedo adelantar la cancion ni atrasarla aqui volumen bueno aqui los comandos normales pues ya eh nos veremos en otra espero no tener que volver a hacer un tutorial de Windows porque la verdad no no soy muy bueno en esta vaina bueno hasta otra espero que la respuesta haya quedado bien mister quique graphics eh bueno hasta otra es que la respuesta Gracias.